¡Hola! Bienvenidos a Cocina con Gema. Hoy vamos a hacer uno de esos postres rápido, fácil y delicioso. ¡Vamos con la receta! Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Nata montada para postres o podéis montar vuestra propia nata. Cerezas en almíbar. Una tableta de chocolate blanco. Bolitas o fideos de colores. Y seis moldes para cupcakes. Troceamos el chocolate en un bol y lo llevamos a derretir al microondas en intervalos de 30 segundos. Cuando el chocolate está bien derretido, cogemos los moldes y ponemos chocolate dentro. Lo movemos por toda la superficie interior. Y los vaciamos otra vez. Tiene que quedar cubierta toda la parte interna. Tal y como está, lo llevamos al frigorífico durante 10 minutos. Y así hacemos con todos los moldes. Cuando has terminado con las últimas, las primeras ya están frías. Las puedes volver a sacar y ponerle más chocolate por las paredes, porque es la parte que te va a quedar más fina. Y entonces, extendemos un poquito más por las paredes y lo volveremos a llevar al frigorífico. Las desmoldamos separando así, despacito. Poco a poco todo el molde. No os preocupéis de que el borde no quede perfecto, porque para eso tenemos ahora el siguiente paso de la receta. Y ya está, veis que por fuera quedan perfectos, que es lo que nos interesa. Vamos a coger el chocolate que nos quedaba derretido. Y las bolitas o fideos de colores que hayáis elegido. Entonces, ponemos el borde en el chocolate fundido. Lo pasamos por los fideos y nos queda así de bonito. Y los volvemos a llevar al frigorífico para que se vuelva a enfriar el borde. Por último, lo llenamos con nata. Y le ponemos la guinda. Si no tenéis guindas, podéis ponerle una fruta, una fresa, una mora, una frambuesa... Y quedará igual de bonito. Espero que hayas disfrutado de la receta. Si es así, recuerda darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Suscríbete al canal!